Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a la sección conociendo a, esta vez os traigo Ananias Fellowship Edition Un juego roguelike, como no, indie, pero indie, 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 hasta tal punto que, bueno, está en Steam Greenlight y se puede descargar de forma gratuita, como así debiera de ser, en su propia página web, ¿vale? En la descripción del vídeo veréis el enlace si os queréis descargar este juego para que le podáis probar Cuando estamos hablando de un juego roguelike, además con tema online y demás, que no sé exactamente cómo funciona y todo eso estamos hablando de un juego difícil, un juego que además se genera en los mapas de forma aleatoria tiene RPG, tiene exploración, lo típico de los juegos roguelikes que tanto me gustan y tanto me apasionan Bien, ha estado hace unos días en Indie Game Stance, que es cuando yo lo he comprado, ¿vale? Y subí un vídeo anunciando la oferta de este juego, ¿vale? Pero como bien digo, este juego lo tendréis en la propia página web del desarrollador Entiendo que si finalmente sale para Steam, entonces sí que lo tendréis que comprar Si queréis la versión de Steam, ¿vale? Pero me parece una maravillosa iniciativa del desarrollador poner el juego para que todo el mundo lo pueda descargar probar y si os gusta, ¿por qué no? Votar en Steam Greenlight para que este hombre, o este pequeño equipo de desarrollo pueda percibir unos ingresos por su proyecto Dicho esto, vamos a empezar una partida Me he creado aquí una cuenta que no tengo ni idea para qué Bueno, ya veis que ni he jugado ni nada, tengo cero, cero, o sea, no tengo nada Esto no tiene, al menos no sé hacerlo para que sea pantalla completa 1920x1080, ¿vale? Digamos que tengo la captura de ventana, con lo cual, pues es probable que me veáis igual en algún momento el menú abajo de Windows O lo que sea, pero bueno, no creo que nos interfiera a lo que es jugar este gameplay Como bien sabéis, en la sección Conociendo A simplemente damos a conocer un juego indie Que esté en Steam o no, en Greenlight o no, eso a mí me da exactamente igual Pero un juego indie que no sea muy conocido y va a constar simplemente de un mero gameplay La duración, pues depende, ¿vale? La duración puede ser de 20 minutos hasta... Hasta, bueno, en alguno ha sido una hora y pico Pero bueno, lo normal es que sea entre 20 y 40 minutos Es lo que debiera ser lo habitual Si me matan pronto, por supuesto, volveré a empezar Y si me matan, pues a cabo de 20 o 25 minutos Pues probablemente ya dejemos el gameplay en ese momento, ¿vale? Dicho esto, vamos a darle aquí a comenzar nuevo juego Y vienen aquí distintos personajes Dentro de lo que es la versión gratuita de la página web Va a haber dos personajes que no vais a tener Creo que uno de ellos es el bárbaro Y el otro no sé cuál será, ¿vale? Hay dos personajes que solamente se tienen con la versión de pago ¿Vale? El resto es exactamente igual Quitando esos dos personajes El resto exactamente igual que la versión gratuita, ¿vale? No sé si hay alguna cuestión online para poder yo subir mis resultados Y compararlos con otra gente y todo eso Pero ya no lo sé Bueno, ¿qué personaje me escojo? Yo normalmente, ya sabéis que me suelo tirar mucho de arquero ¿Vale? Bueno, pues un máster en arquería Dice que nunca falla un disparo Y que incrementa su distancia Y puede hacer incluso daño crítico No sé qué significa esto Preserva flechas desde... Breaking Breaking... No sé Aquí lógicamente no significa mentiendo... Romper No creo que signifique eso Y luego nuestro acompañante, ¿vale? Que puede ser un Died Wolf Que es como un lobo o algo, no sé ¿Vale? Que es leal Que se transforma en... O rompe los nervios y criaturas con especias... Con habilidades especiales Pero también podemos tener como un gato, ¿no? Como un lince Ágil e impredecible Se transforma en un poderoso Namebel Creatures No sé lo que significa Por ejemplo, un pony Que nos permite llevar cuatro ítems más Y... Curioso esto, ¿no? O nada ¿Vale? Yo en principio, pues no sé Voy a utilizar el lobo Que es el que viene por defecto Hombre y mujer Y bueno, fijaos como tenemos el Hunter Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho personajes Que no está nada mal El desarrollador dice que le... Que quiere seguir mejorando el juego Que quiere seguir metiéndole más cosillas Que por eso, bueno, pues nos pide que le apoyemos Que descarguemos su juego Todas las veces que queramos Todo el mundo que quiera Pero que si nos gusta un poquito Pues que le apoyemos Votando en Steam Greenlight Para que... Pues eso Para que llegue a esta plataforma Y definitivamente Pues este hombre pueda destinar Y cobrar por su ingreso Bueno, dicho esto Que me enrollo Vamos a darle Como hemos dicho al arquero Vamos a darle aquí Dice que, bueno No sé Vale, calculado Rolling Y tal, tal X ítems No sé Bueno Dice que para hacer una poción Usa el elemento base Mientras Mantienes una esencia O algo así No sé El daño es calculado Vale Esto nos está comentando un poquito El daño que se hace Es por tirada de dados Entonces siempre nos va a decir Por ejemplo 6 de 2 O algo así Entonces dice que es 6 de daño Y en X sería O las X veces Que da C O algo así 2 de 6 Pues sería 2 dados Daño de 6 O algo así Sería más o menos Pero bueno Esto Venga Pues entramos aquí ya Estamos entrando en la tumba De Ananías Y esto como os digo Esto es roguelique Puro y duro Aquí estamos nosotros Aquí está nuestro Nuestro acompañante Tenemos 3 salidas Vamos a ver un poquito Tenemos la vida Tenemos Puedo ir a las flechas O que La armadura Me imagino Y aquí están las estadísticas De nuestro animal Que tiene 24 igual de vida Y estos 5 No sé lo que será Igual es lo que se transforma O algo así Escúchame atentamente Si quieres sobrevivir Haz clic En una flecha Cercano a una puerta Para moverte Si hacemos clic aquí Directamente ya pasamos A la pantalla siguiente También podemos movernos así Uno a uno ¿Vale? No sé por qué se pone en rojo Igual es porque es un terreno Que no está visto Es curioso esto No sé por qué Y aquí se puede hacer algo Bueno Luego lo que tenemos Pues tenemos ítems Como tenemos una pequeña espada Tenemos nuestro arco Nos tenemos una armadura Y tenemos Ah bueno Hacemos clic Y nos lo dice aquí Esto es lo que decía antes Lo que explicaba El tema del daño Esto sería Un dado O sea Se hace una tirada De dado De un dado De 6 caras Me imagino que se refiere ¿Vale? Esto sería Y el daño Pues el que salga ¿Vale? Un dado de 6 caras Sería algo así Yo creo Por ejemplo Esto sería Se hace una tirada Para calcular el daño De 2 dados De 3 caras Tal vez es así ¿Vale? Creo recordar Que era así Alguna vez he jugado Algún juego de rol Pero muy poquito Nunca O sea Me refiero a juegos de mesa Me refiero Hace muchísimos años Recobra Por ejemplo Mira esto Con esto es un vendaje Que recobramos vida Por ejemplo Y paramos de sangrar ¿No? Esto ¿Cómo equipamos este? ¿Con un doble clic? No ¿Con un botón derecho? No Ah Desde aquí Usar Ah ¿Qué coño He hecho yo ahí? Es una daga Y creo que me la he Ah no Prefiere usar Vale El arco en principio Perfecto Aquí tenemos a nuestro animalillo Atacar Defender Vale Este es Cómo queremos que se comporte Nuestro Nuestro animal de compañía ¿Vale? Si queremos que sea Tenga una postura Ofensiva O defensiva Una actitud Mejor dicho Vale Los ítems están Entonces Volvemos Atacar Defender Esto es para cambiar De arma Ah perfecto Me parece muy bien Para lanzar incluso El tema este Que está muy bien Pero bueno No tiene mucho sentido Cuando tengo el arco Y el menú para Cargarla Salvar la partida E incluso Asesinar a nuestro Personaje Pues ya veis que no tiene Tampoco mucha dificultad Normalmente estos juegos Suelen ser muy sencillos Siempre en lo que es la mecánica Otra cosa es avanzar ¿Vale? Entonces vamos a pasar A la siguiente pantalla Y aquí nos encontramos Por ejemplo Es una estatua De monje Dice que Guárdala En tus colecciones De estatuas ¿Vale? ¿Cómo la guardo? Ah Le hago un clic Y dice que Puedes chequear tu estatua Desde el menú Desde el menú principal ¿Vale? Aquí en principio No tengo más Con lo cual Le damos a la flecha Y pasamos a la siguiente pantalla Desde aquí Habíamos venido Sí pero no ¿Vale? Estamos justamente aquí Mira aquí nos aparece el minimap Aquí a la mano derecha Dice que las estadísticas Arriba a la derecha Te muestran La salud del monstruo Y sus De tu monstruo O sea de nuestro Animal de compañía ¿Vale? Y la salud Y sus Skill points Puntos de habilidad ¿Vale? Esto es punto de habilidad ¿Vale? No sé exactamente Lo que es eso Pero bueno ¿Vale? Esto Normalmente siempre suelo ir a la derecha Siempre en los laberintos Siempre Esa es mi regla general Me lo habréis oído decir varias veces Y esta vez no va a ser menos Aunque me tire más ir a la izquierda Más que nada Porque Como que cerramos mejor Pero voy a hacerlo siempre así Para no perderme Aunque sí es cierto Que el minimapa Se abre por aquí Vale Esto ya es un enemigo Me imagino No Esto y este ¿Qué coño? ¿Qué hago? El minimapa de Arriba Te muestra Sí El actual nivel Estamos en nivel 1 Actualmente ahora Esto Vale Aquí tenemos flechas Pero esto yo no sé Qué significa Si puedo yo Mierda Menos mal Bueno Tiene una posición de ataque Con lo cual Vale ¿Puedo disparar aquí? ¿Por qué no puedo disparar aquí Si tengo yo Ah Porque tenía La espada Tío Bloqueada Dice que está Que bueno Que la serpiente esta Está armada Con un Arco rústico Bloqueado ¿Por qué? Igual tenemos que cargar De alguna manera El Remove No Nada Nada Pues voy a hacer una cosita Vamos a ver Items Vamos a Vamos a matar a este Porque si no Me le va a destrozar A mi perro Vale Pick up Ah Igual 15 flechas Es probable Que igual Mientras no tuviera flechas No pudiera disparar Podría ser ¿Qué es esto? Pues es un horno Vale Pues no Vamos a la derecha Siempre Vale Venimos por aquí Con lo cual Derecha Y venimos por aquí Venga Eh 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 Podemos lanzar esto Switch Y rápidamente Atacamos Atacamos Perfecto Ahora cambiamos Disparamos Bloqueado Vaya tema Ojito Porque me matan A mi perro Fijaos Como está aquí El animal Vale Aquí tenemos Por ejemplo Una daga Que hace Un dado De 6 El daño Es de Una integridad De 55% Que puede ser Lanzada Esta daga No me importaría En un momento dado Lanzarla Pero aquí la cuestión Es que necesito Podemos examinar Dice que hay Algunos candelabros En esta tumba Que es esto Nada Puedo curar A mi animal Es que tiene 10 de 24 Es que me le matan Este hace Un daño Un dado De 6 Si básicamente Los dos Tienen el mismo Son dagas Al fin y al cabo Y tienen lo mismo Vale Lo que me está Buscando a mi Es como coño Use Need a bow No no si ya lo se Y tengo el bow Joder Pues esto es una putada Porque coger un arquero Y que no sepa disparar Con las flechas Pues eso Ya me contarás Throw Too close Demasiado Vale Por ejemplo Esto es como una Una barra luminosa O algo así Cargas 8 de 10 Y el daño que hace Espera un segundito Aquí no se podrá hacer nada Dice que hay algunos libros antiguos De hechizos Aquí Pero ya Pero no se puede coger Ni nada parecido No sé si el animal Se podrá Podría utilizar Sus habilidades O algo O como curarle Porque joder Ya el pobre está tocadísimo Tío Como siempre A la derecha Pues a la derecha Nos vamos Tío Pero como te curo yo a ti Recupera 20 hit points Pero también a mi animal No lo quiero probar por ahora No voy a ser que lo malgaste Vale Quiero Vale Seleccionamos el target Me contarás tío Qué coño Lanzar el El Al ojo A este A la daga al ojo Sí hombre sí No sé O sea Qué coño Esto es peligroso Aquí estoy metido entre dos Esto es muy peligroso Vale Uno caído 23 de 40 Vamos a utilizar ahora El tema de la vida Voy a coger estas flechas Pick up Perfecto 17 flechas más Aunque todavía no sé Utilizarlas ¿Y esto qué es? Vale Libros antiguos Vale Si yo ahora mismo Utilizo Fijaros como Bueno pues el pony Aquí nos añadiría Nuevos slots Para poder Para poder Cargar más Vale Voy a utilizar la venda Lo que me gustaría saber Es si además de curarme a mí También cura a mi animal Solo me cura a mí Qué mal rollo ¿No? Y mi animal ¿Qué pasa con él? Bueno pues lógicamente Seguimos Y hacia la derecha Pues ahora sí que sería Por aquí ¿Qué coño? Aquí no hay Aquí no tenemos enemigos Bueno pues esto es una Una fuente de agua ¿O no? Como una pequeña piscina Me gustaría saber ¿Qué coño es esto de aquí abajo? ¿Y esto? Bueno es una Una mesa Que está destrozada ¿Vale? Nada No pasa más Venga pues a la derecha Chicos Aquí ¿Qué es esto? No voy a bajar Eso también es una de las reglas Hasta que no descubra Todo lo de esta planta Vámonos por aquí Oh no Houston Tenemos un problema Claro Lógicamente Cambio aquí Le doy aquí ¡Oh sí! ¡Qué buena! Por fin puedo disparar Y ha bloqueado Toma ya Es posible Que un turno Tenga que esperar Podría ser Voy a lanzar esto De todas formas No me deja lanzarlo O bloqueado Es porque tengo aquí A mi animal delante Vale Un segundito Sí Lo que pasa es que mi animal Fijaos como está allá Voy a recuperar las flechas Voy a recuperar esto Y mi animal pues O está bugueado O se me ha muerto O está medio tonto No lo sé Aquí Hay algo aquí Dice que hay una Piedra gigantesca ¿No? De Coffin No Estará bugueado En la textura O algo probablemente Porque estará muy tocado Y bueno Se habrá bugueado Ahí un poquito Es que me encanta A mi estos juegos Es una cosa chicos Que es que no puedo Ya veis que muchísimas veces Todo lo que subo De la sección Conociendo El 80% Son este tipo de juegos Porque es una cosa Que me Que me encanta Y es difícil Son juegos complicados Hay que utilizar mucho La cabeza No todo para adelante La suerte Interviene muchísimo La suerte también Dice que tu meta Es encontrar las escaleras Para bajar hacia abajo Al siguiente nivel No si Eso ya me lo imagino yo Vamos hacia abajo Selecciona una carta Misterio o fuerza Fuerza Pues no he tenido suerte O algo así yo creo Dice pues si La fuerza se ha incrementado En dos Y aquí la textura Del pobre animal Que sigue por ahí Bastante chunga Bueno Para mi lo más Derecha del mundo Claro Que considero yo derecha Si supiera desde donde he venido En cualquier caso Voy a considerar más derecha Esto Y luego ya pues Haremos por aquí Y por aquí Probablemente ya Mi pet Se muera Vamos Bueno La derecha sería esta Con lo cual Nos vamos para acá Y bueno Vale Mierda Bueno Eso está muy bien Que narices Esta manchazón No sé si es un enemigo Voy a cogerla Esto que es Es una maza Es un Hace un daño De dos dados De cuatro caras Pero bueno No No me interesa eso Saberlo La verdad Porque ya os digo que No es El arma De 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 este arquero ¿Vale? Aquí hay algo Moxmoney Recobra 20 De salud Pero 20 ¿A quién? ¿A mí o a mi perro? Porque Lo único que me gustaría a mí Sería que mi perro Voy a ponerle al perro Ya que sea Tema defensivo Para que Para que no se No me le machaquen ¿Vale? Aquí los ítems Back Pick up Aquí lo tenemos Es un hechizo Que ya os digo Desconozco Si esto es para mí O es para O es para todos Lo suyo sería Que también pudiera curar A mi perro Daño 4 Por ejemplo Este no se tira un dado Para ver que sale No Directamente el daño Que hace es 4 Puede ser lanzado Además este Bueno Somos ya level 4 Pero Yo creo que Los level A medida que se van subiendo No es una cuestión Que yo vaya escogiendo Sino que directamente Me va incrementando Aquí los Los atributos Del personaje Automáticamente Venga pues nada Nos vamos para acá Mierda Pua que buena Vale pues Eso me gusta Vamos a recuperar Las flechas chicos Porque las flechas Se gastan 37 de 40 Ojito con el asunto 38 de 40 O sea Pierdo siempre Una flecha La pierda Fijaos como está En defensivo No se mueve De aquí Lo veo bien Porque así A ver si el pobre Pool of water Bueno Que no podemos saltar Dentro y tal Vale Mierda Esto Tengo que utilizar Esto Eh pero cuanto Daño me hace El cabrón Ahora si Vamos a recuperarlo Esto es una estatua Otra estatua más Que podremos meter En nuestra colección No se para que Y esto es como Una lanza De 3 Con 3 Cabezas De estas Un tridente Digámoslo así Un dado De 16 caras Vale O sea puede hacer Daño De hasta 16 Ojito Pero volvemos A lo mismo Es que este no es Un luchador De cuerpo a cuerpo En principio Seguimos adelante Venga pues Seguimos bajando Por Ah no No Que coño Va a seguir bajando Si todavía No he estado En todos lados Quiento Subimos por aquí Lo siguiente es Hacia aquí Mierda Ay me he confundido No no Uff Bueno a ver A ver a ver A ver a ver A ver aquí Ojo Ojo tío Vale voy a tener Que utilizar ahora mismo Death worm Voy a coger aquí Flechucas Que nos vienen Muy bien 17 flechas Esto si Pero quiero yo Esto tío Claro Voy a curarme Ahora Ahora veremos Por ejemplo Si esto cura También a mi A mi mascota Cast No Solo a mi Tío O sea Pasa olímpicamente De mi mascota Y como narices Mi mascota Se va a curar Es que me la van a matar Vale Esto tengo Arquero Puedo disparar desde aquí No porque estamos bloqueados Por el muro Probablemente Ahora si Toma tomar vientos Cabronazo Cogemos nuestra flecha Cogemos aquí Una pequeña daga No parece que aquí No parece que aquí Vayamos a hacer nada más Y nos queda la parte esta de aquí arriba Sin ver todavía Vale Vamos a verla No quiero esto Quiero Eso es Quiero mi arco Uff Que bichos es ese Tío Uno Y dos Joder Esto es una maravilla Tío Y seguimos en defensivo Hasta que no sepa la manera De curar a mi Perro O a mi lobo No le quiero en combate Oh Que maravilla Arsénico Dice que es un elemento De la oscuridad Que se puede mezclar Con una esencia En el suelo Para crear una poción Vale Esto es un poquito La explicación Que se podía hacer Lo que pasa es que Ay pa Que no lo puedo coger todo ya Que lo Estamos a reventar Tenemos que empezar aquí A tirar alguna cuestión Por ejemplo Un dado de seis Un dado de seis Y un dado de seis El que menos porcentaje tienes Este a ti te suelto Y Te he cogido el arsénico Ahora la cuestión es Como narices Usar No 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 Necesita una esencia Tal vez igual es en el suelo Junto con otra cuestión No No se ahora como se utiliza esto Pero bueno No pasa nada Vale Se podría ir a craftear Algún tipo de pociones Si yo le doy de aquí a aquí Se va automáticamente No Estaría chulo Pues nada Tenemos que hacerlo manualmente Menos mal que no vuelven a reaparecer Los Los monstruos Cuando volvemos hacia atrás Que hay juegos Que así es Muy bien Pues nada Bajamos al level 3 Tiempo de juego 24 minutos Eso significa chicos Que si nos matan Dejaríamos ya el gameplay Por aquí Porque yo creo que ya Más o menos Ya sabemos como es este juego Y por supuesto Os animo a descargarlo Como os he dicho antes En la descripción de este vídeo Tendréis el enlace A la página web Donde podéis hacerlo Bueno pues Bien ¿Qué quiero? O vida O bien Llevar más elementos ¿Sabes lo que os digo? Vida Llevar más elementos Les suelto y punto Me da igual Esto aquí Dice que hay libros Nada No me interesa Aquí Nada Aquí por ejemplo Es una hierba Que contiene tal 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 Y que puede ser Mezcla Ya empezamos Vamos a ver Esto por ejemplo Lo podemos ¿Qué podemos tirar aquí? Una de estas dos Por ejemplo Es decir Una integridad del 28% Aquí te dejo Drop Y aquí te cojo Entonces ahora por ejemplo Con estos dos Igual puedo mezclarlos Use ¿Eh? Dice ¿Qué? ¡Ah! Ah no Qué susto Y ahora ¿Cómo se haría esto? Pues no lo sé chicos Puedo soltar más flechas Tengo un montón de flechas aquí Puedo soltar la verdad Que un montón de cosas Pero bueno Y la daga precisamente igual Es lo que más me hace falta Un segundito En tema de cuerpo a cuerpo La daga está aquí Vale Suelto esto Que son siete flechas Eso es Y te cojo a ti Por ejemplo Vale Como vuelvo a lo mismo Que no sé Por dónde he venido Pues nada Voy a considerar Que mi derecha Desde aquí Arriba Pues sería Esta de aquí Mierda Flechazo Off Ahora Switch Y Cuatro Siete Y se Joder Vale Esto es como una esencia También para hacer una poción Lo que pasa es que Volvemos otra vez a lo mismo ¿Hasta qué punto me interesa Si no sé hacer pociones? Y es un tema Que explicaban al principio De todo Bueno Vamos a ver Venga Voy a dejarte aquí Fuera Menú Switch Defend Items Se tiene que hacer desde aquí Yo creo Con mayúsculas No creo No Con el control No Doblemente No Usar No sabe para qué No sé Bueno No sé cómo se Estaría bien Vale Crear algún tipo de poción Pues para recuperar vida Por cierto Ha recuperado aquí Nuestro Probablemente Lo ha recuperado Porque le hemos dicho Que nos suba la vida ¿Vale? Cuando hemos bajado de tema Pero si no Yo creo que esto No lo recupera Ni de coña Tío Vale Una vez que venimos por aquí Recogemos nuestras flechitas Ya no se puede No pasa nada Pasamos para acá abajo Ojito aquí ¿Vale? Switch Y uno Y uno Qué maravilla Cogemos flecha Y venimos a la derecha Que sería por aquí Esto sí que no me gusta Aquí Esto es una encerrona Tío Menos 8 Me están dando Por saco Pero viene Tío Uno menos Vale Ah Fíjate tú Por dónde Es un Jú Qué bien nos viene Tío Es un vendaje Que nos va a venir Que te mueres Vamos a dejar ¿Qué dejamos? No sé si empezar a dejar Algo de esto Tío A ver Este tridente Por ejemplo ¿Para qué lo quiero? Dice que ataca Un dado de 16 Puede hacer hasta 16 de daño Que eso no está mal Mientras que este hace Solamente con mucho Un dado de 6 Qué bueno ¿no? No pero Su segunda arma Quiero que sea esta Tío Era lo que me faltaba ya Entre estas dos Bueno A ver qué pasa Esto Oh Items ¿Qué he hecho yo aquí? Vamos a echar este hacha Aunque puede ser lanzado Y todo eso Que está muy chulo Pero Drop Y vamos a coger Nuestro vendaje Joder Qué pasada Vale Ese es el hacha Venga Seguimos Nuestra derecha Lógicamente sería por aquí Vale Vamos a disparar Uno Y dos Muertos Esto me encanta Así Otro vendaje Bueno 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 Esto sí que está muy bien Voy a tener que empezar A dejar Algo Como que Flechas en principio Me interesan Aunque Para qué tantas Por ejemplo Una maza Dos dados De cuatro caras O sea que como mucho haría Ocho de daño Pues hombre O dos de tres Este mira Bueno Esto es más bien Como si fuera una varita Una varita Que igual Ataca incluso A distancia Me hace muy poquito daño Venga nada Fuera Drop Y cogemos Nuestro vendaje Que nos va a ayudar Bastante Probablemente aquí Oh Nos cura Pero eso sí La hemos vaciado Igual tenía que haber esperado Un poquito más Y haber venido En otro momento Eso sí Mi perro Cero El lobo este No se cura Ni para Dios Tío Mira por donde Tenemos aquí Over Uff Esperad Que estoy lleno Drop Pero es que además Quiero soltar Algo más Y me da la sensación Bueno voy a soltar Esta maza Vámonos a coger esto Quiero Me puedo poner esto Vale Esto por ejemplo Nos da integridad 124 defensa 1 Esto nos da integridad 123 defensa 1 Esta es más fea Pero es mejor Con lo cual Use Vale Dicho esto Esta No sé si nos hace Alguna cuestión más Yo no lo estoy leyendo Simplemente aquí Con lo cual esta Te voy a dejar aquí Lo siento mucho Pero es lo que hay Pick up La maza No es que Paso de mazas ahora Tío No sé si luego Existe algún tipo de Tienda O algo Donde vender Lo que nos sobra La verdad Pero bueno Venga Uff Que buena Bloqueado Mierda Switch y El tridente Entre los dos Lo hemos conseguido Esto Recuperamos flechas Recuperamos flechas Y aquí tenemos Algo Integridad 158 Este se va Afuera Drop Y To Use Ya veis que más o menos La dinámica la he cogido No tiene más Normalmente estos juegos En ese sentido Suelen ser sencillos De coger Antes de nada Antes de bajar Vemos el minimapa Y efectivamente Todavía me queda por allí Ver algo más Es muy importante Intentar no dejarse nada Más que nada No nos queda aquí Y aquí todavía Porque Cada vez que bajamos un nivel Es más difícil Con lo cual Mejor podemos ir armados Cuanto más investiguemos En los niveles En los que estamos La madre que lo parió Bueno menos mal que tengo Tridente Venga Zacatún Como puede hacer hasta Un daño de 16 Fijaos 10 que se ha llevado Y ha muerto Y tú 21 Ah pues no sé por qué Pero bueno Si hago un golpe especial O algo Vale Dice que Hechiza tu arma Y la hace más fuerte ¿Qué arma hechiza? Un segundito Voy a cambiar el arco No vaya a ser que hechice Al arma Que lleve en mano Entonces si yo le pongo O sea si yo lo pongo aquí Creo que ya sé Cómo se van a hacer las pociones Lo vamos a probar ahora Y yo le doy aquí Use Glowing Teóricamente Mi arma Mi arco Este probablemente Este más uno Digo yo que sea O sea Que el dado Dos dados de tres caras Y al resultado Se le suma más uno Este más uno Yo creo que es por lo que Acabamos de hacer ahora Vale Creo Creo Que ya sé cómo hacer El tema de las pociones Si yo esto lo cojo Y lo suelto en el suelo Ahí va No, 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 no ¿Qué haces, tío? Cancelado A ver Drop Vale Y estando en el suelo No Drop Items Use No Vale Y si hago aquí Y si hago aquí Drop También Y tengo aquí Dos ítems Ahora mismo Ítems Sí, pero aquí no aparecen No, pensé yo que igual era así Pero no Y aquí ahora ya les he cogido los dos ¿No? Sí No, me falta otro Yo creo De coger Ah, que es este de aquí No, pero A ver No Coño Acabo de hacerme ahora mismo Bueno, pues acabo de hacerme ahora mismo Una poción Efectivamente Dice que No sé Como que Limpia de almas Y de no muertos Y bueno Pues 40 40 disparos tiene Un Holy Watcher Que es agua sagrada Digamos Jojo Qué pasote, ¿no? O sea que más o menos Era lo que Sí Lo que estaba haciendo ahora No sé exactamente cómo lo he hecho Y me he quedado ahora ya sin tal Pero bueno Ahí tenemos ya Vale Vamos a continuar Jojo, qué pasada, tío Vamos por aquí Vale, tenemos ahí un monstruito Pero en principio No me preocupa A esta distancia Yo creo que podemos con él Venga Oh, qué buena Cogemos nuestras flechas ¿Qué es esto? Antimony Dice que es un elemento Que de luz Que puede Se puede mezclar Con una esencia Vamos a mezclarla Si podemos Con nuestro Con nuestra seta Drop Nos ponemos encima Y si funciona Dios ¿Qué coño? Vale Ha funcionado Pero me ha quitado vida Jojo Ya vemos que también Hay que saber un poquito Mezclar Porque si no mezclamos bien La mezcla Ha explotado La parte positiva Si se puede decir De alguna manera Es que bueno Pues he liberado Dos espacios De mi inventario Pero Pero no ha salido rentable La verdad Bueno Dicho esto Yo creo que ahora ya sí Está ya todo visto ¿Vale? No me he dejado nada Por ahí Con lo cual Vamos a A bajar A la siguiente planta Que se complicará Todavía más Yo ya tenía La ropa De 158 Si Wow Bueno pues ahora quiero Un misterio O sea que te puede tocar Cualquier cosa O poder Chicos Poder Poder más uno Poder más uno Tanto al animal Como a mí Vale Ojito aquí Dice que Ojo que este Bueno que este Esta dungeon Es muy Dust Dusty Dusty No es como basura O algo así Bueno dice que tu Que tu poder Se ha incrementado En uno Bueno bien Te voy a dar Cuatro más Por el saco Tío Dos de cuatro Paso de ese daño No me No Seguimos Mira que espadita Cuatro dados De cuatro O sea hasta dieciséis Ojo con esto Esto ya es otra cosa Firebrand Un segundito Cuatro de cuatro Es lo mismo que Uno de dieciséis Lo que pasa que con Cuatro de cuatro Mira a ti te voy a dejar Y a ti te voy a coger De hecho Items Si yo te pongo aquí Use Perfecto Arco Y la nueva espada Perfecto Vamos Bueno pues Lógicamente Cambiamos a espada Y Espadazo que le doy Catorce a tomar bien dos Que buena Mi animal aquí Todavía hay su Careto en negro Esto aquí Tengo que ponerme aquí Probablemente para poder Disparar Ay que fallo Y se va a por mi animal Ojito Se queda ahí con seis Ojito Bueno pues Dice que recobra Todos los hit points Todos los golpes Por supuesto No lo voy a utilizar Ahora mismo Pero si puede ser interesante Utilizarlo más tarde Más adelante Tengo dos No solo tengo uno Y ya Estamos llenos Esto cuántos recobra Veinte hit points Vale No sé cómo recobrar Los de mi animal Tío ¡Oh! ¿Qué bicho es este tío? Rat guardian Dice que es como una Rata gigantesca ¿No? Que es un guardiana Criatura Bueno que guardia Que aguarda Pues para que nadie pueda bajar O algo así Joder Ahí viene Vale Cambiamos ya Ya es palazo tío No me queda otra Once Catorce Ojo eh Dieciséis Cuando vea que me queda No Ya le doy aquí Ítems Utilizamos un vendaje Que nos recupera Veinte hit points Ahí lo tenemos Pero Nos vuelve a golpear Pero bueno Bien Vale Guau Lo hemos conseguido Cogemos nuestras flechas Antes de entrar Volvemos otra vez Como siempre A mirar Vale Nuestra derecha Si por aquí Bueno No creo que pase nada Por aquí Voy a cambiar al arco Primeramente Oh Rapidísimamente Pau Que buena Nada Vamos por aquí Mierda Vamos Oh que buena Y desde aquí Podríamos recobrar Vida No la voy a utilizar La utilizaré Antes de bajar Al siguiente nivel Vale Porque la estaríamos Malgastando Ostras Ojo aquí ya eh Guau Chicos Venga Le damos Un ojo Que buena Oh Esto es maravilloso Tío De un solo golpe Me zampaba Ahí a los dos Continuamos Por aquí Porque yo creo Que aquí nada No Nada Eso nada Oh 19 de golpe Uno fuera Y otro fuera Cogemos esto Que esto es Recobra 20 de vida Madre mía Que buena Back is full Vamos a ver Tengo un montón De flechas Vamos a ver Por ejemplo Esto que tiene Solamente 6 flechas La soltamos Y así cogemos Por lo que tenemos aquí Aquí no parece Que haya nada más Un segundito Vamos a hacer una cosita Por si acaso Nada Quiero pensar Que no hay Nada secreto Así de Que das a una pared Y de repente Se abre algo Que también podría ser Vale Entonces bueno Por si acaso Salimos ya de aquí Salimos ya de aquí Esto ya lo hemos visto Por aquí Y por aquí Bueno antes de por aquí Voy a ir aquí A ver que narices es esto No lo sé Ostras Vale pues venga Arcazo limpio Uno menos Off Creo que ha cambiado Automáticamente A la espada Cuando se han acercado Cuerpo a cuerpo Ha sido curioso eso No Perfecto Malaria Puede ser mezclada Pues lo podemos Intentar mezclar Con Ya empezamos Con nuestra seta Maravillosa Esto No sé soltar esto Tío Voy a soltar el tridente Este Drop Y ahora lo que vamos a hacer Items Drop Aquí está Y ahora Items La seta Y ahora Ya verás Como explotas Cabrón Vale No vale Absolutamente Para nada Podemos hacer otra cosa Y es que hacerlo al revés Soltamos la seta No vaya a ser que funcione También así Que no lo sé Soltamos la seta Y utilizamos esto No Vale Pues nada Lo recogemos entonces Y nos vamos Ya está todo totalmente Investigado Con lo cual Nos bajamos Al siguiente nivel No sé Cuáles serán Los niveles más No sé Hasta qué nivel Le habrá a tope No tengo ni idea Bueno pues La caverna del caos Dice Dice que ahora estamos entrando Bueno pues puedo Llevar más O bien Llevar más Pero Bueno pues no sé Qué significa esto Un lucky Carrier más cuatro Eso significa que tenemos Fijaos Como tenemos aquí En nuestro inventario Pues bastante más Pero eso sí Nuestro animal Todavía No ha mejorado Ese aspecto Vale Recobramos 20 de vida Joder Ah y me tenía que haber llenado Esto es lo que tenía que haber hecho En el anterior Que os lo comenté Vale En la fuente esa que había No utilizar yo ahora Uno de mis De mis vendas Que podría utilizar esto Que recupera 20 Hasta 48 Perdería 2 No pasa nada Lo vamos a utilizar de hecho Y ya está Y no habría No habría utilizado nada De lo mío Pero bueno no pasa nada Vale Lo hacemos así Y ya está Vale Ahora si sabemos Desde donde estamos Con lo cual Aquí pues vamos Hacia nuestra derecha Y a ver que pasa Venga Hacia nuestra derecha ¿Por qué no me dejas aquí? ¿Qué? Me está quitando de vida Estoy algo mal No sé Ghost Una entidad invisible Back Vale Estaba detrás mío Y me estaba jodiendo Y no lo había visto Joder Con el puñetero Fantasmita Vale Dicho esto Aquí El mago es el que más me preocupa Por supuesto Mierda Vamos a coger Dice que podemos invocar Una horda de esqueletos Oh Que buena Lo invocamos aquí Venga Oye Y para probar ¿No? Venga Invocamos aquí Fijaos ahí los dos esqueletos Que maravilla Bueno bueno Lo que hay aquí Vamos a hacer esto Y rapidísimo Bloqueado ¿Por qué? Pues por mis propios esqueletos Esto es una putada Esto es una putada Nada Tenemos que dejarles que No sé Claro No puedo Switch ¿Y ahora qué hago? O sea Moverme para adelante Para atrás Así Ay que me dan A mi animal No pero ¿Por qué? No Uf A uno Se ha quedado a uno Mi lobito Vamos Joder Que maravilla Tío Buah Integridad 91 Defensa 1 Ni me interesa cogerla Porque tengo mejor Mejores armaduras ¿Vale? Entonces no me interesa ¿Hasta dónde tengo que ir ahora? Pues Vamos a ir bien Hola Chicos Y Y vosotros no me seguís No seguís conmigo No me apoyáis No sé No, no No Pasan de mí Les he invocado Solamente valen Para la pantalla esa ¿Vale? Bueno Me han echado un cable Todo hay que decirlo La derecha sería esta Vamos a poner el arco Por defecto Para arriba Mierda Ya empezamos Mierda ¿Dónde está el cabrón? Aquí está Está aquí abajo Menos mal No sé si Queda otra No No queda otra Joder Con el punitero fantasma Ahí a lo tonto Tío Vale Esto Tenemos varios Entonces Por ejemplo Recobra 20 Pues vamos a utilizar este No lo voy a utilizar todavía Joder Venga, sí Por si acaso El que me preocupa Es mi perrito Joder Mierda No ha muerto El mago Y eso sí que es Una putada Mierda 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 Vale Recupera Todos los hit points Que eso está muy bien Voy a Es más Voy a utilizarlo Porque Quiero pensar O me gustaría pensar Que recupera los hit points También de mi perro De mi lobo Y ya que tengo dos Pues si lo pierdo Pues mira, lo pierdo Vale Pero al menos me voy a curar A mí entero No Solamente me cura A mí Genial Objeto con el estado De mi arma Que me da la sensación Que poco a poco Voy perdiendo Se va perdiendo la integridad Que pasada Pero habrá alguna manera De 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 Recobrar esa integridad Me imagino Que maravilla Tío Venga Pues nada Seguimos adelante Con nuestra aventura Esto Teóricamente Me queda Por este lado De aquí Vamos a bajar Por aquí Este lado De aquí Ponemos Nuestro arco ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Bueno Esto Lo que me preocupa Sobre todo Es mi perro O sea Os lo digo de verdad ¡Ah! ¡Dios! ¡No! Mi perro ha muerto Vale Quietos aquí Vale Voy a hacer una cosita Vale Voy a empezar Voy a utilizar algo de esto Dice que limpia Las almas de los no muertos No sé qué leches Vamos a ver ¿Qué significa esto? Needs a Needs a equipar Una pistola primero Para poderla cargar Ah Necesito ¿Será esto? Ítems Ahora sí No me vale el arco ¿Vale? Necesito un arma especial Para poder llevar Lanzar este agua bendita Digámoslo así Una pena Porque ahora sí que Va a ser esto la de Dios Uno Vamos a ver Uno menos Otro menos Otro menos Diez de vida Recupero todos los hit points Yo creo Vale Fijaos ya como Ya también se me ha ido Ya estoy en negro No pasa nada ¿Vale? Vale Ojo Voy a morir ¿Y qué hago? O sea Quiero decir No tengo más opciones De hacer nada No tengo así Cosas que decir Bueno pues puedo hacer Alguna cosa mágica Ni nada de eso Tío Quedan tres bichos Solo tengo uno de vida A tomar vientos Tío Bueno pues Dice que Hemos sido matados Por un fantasma En nivel 5 Del dungeon Hemos matado Un total de 58 Monstruos Bueno chicos Pues este es el juego No sé que tengo que hacer ahora Qué guay Qué chulo Fuera No sé Bueno pues será Ah Vale Pues así Podemos ver La colección de estatuas Aquí están las dos Que hemos coleccionado ¿Vale? Que hemos conseguido Y me imagino Que en el online En graveyard Pues aquí vendrán Nuestros Puntos personales ¿Vale? Profundidad 5 Kills 58 Por ejemplo La gente Depth 24 Debe ser igual Lo máximo Que se llegan Porque igual Ya es muy jodido Después o algo No lo sé Y lo máximo Que han matado Que es una pasada De ellos Con el paladir Por ejemplo Con el paladir Es el que Con el que más No pero también Con el hunter Que es el mío Supertones No sé lo que significa esto Ah Supertones Y magpanos Debe ser el usuario Me imagino A ver Hunter Sí Y aquí aparecería Mi nombre Seguramente En el global En el social Efectivamente Bueno pues Esto sería todo Espero que os haya gustado Este juegazo Vuelvo otra vez A recomendaros Fervientemente Que os lo descarguéis Que votéis Por este juego En Steam Greenlight Porque creo que es una buena iniciativa Y tenemos que apoyar A esta gente A estos desarrolladores Que dejan su juego Para que todo el mundo Lo pueda descargar Y probar Creo que es una política Muy acertada Así que no puedo hacer otra cosa Que recomendaros Fervientemente Una vez más Que os descarguéis Este juego Desde su página web Y que si os gusta Que yo creo que sí Lo apoyéis Votando En la página De Greenlight Y os dejaré Ambos enlaces Tanto el enlace A Greenlight Como el enlace A la descarga De este Maravilloso juego De Ananias Vaya nombre más raro Venga Hasta luego a todos